¡Muy buenas Charmander! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos El día de hoy vamos a seguir con el misterio del leak Antes de nada, si no visteis el vídeo que subí la semana pasada, os lo aconsejo que por favor, por favor, por favor, os lo imploro para ir a verlo Porque tiene muchísima relación con lo que vamos a ver hoy y si no, no vais a entender posiblemente o básicamente una mierda Así que lo tendréis en la descripción e imagino que si me he acordado os habré dejado un enlace en pantalla para todos aquellos que estáis viendo este vídeo desde el ordenador Bien, pues como os prometí, si el vídeo llegaba a la cantidad de 3000 likes, iba a seguir investigando acerca de este extraño suceso, el suceso del leak Y para mi sorpresa, en una semana el vídeo cuenta casi con 10.000 likes, así que muchísimas gracias a todos Y de nuevo, en serio, gracias, gracias y más gracias, así que como no, hoy tocaba un vídeo investigando un poquitín más acerca del leak En este caso, lo que he estado investigando era acerca de si el leak es real o no, ya que es algo bastante extraño, la verdad Y muchos de vosotros ni conocíais su existencia, incluso habiendo jugado bastante Así que fue lo que más me llamó la atención y decidí comprobar en este vídeo Y además es un tema que me dejó bastante intrigado Así que de nuevo, intenté probar a spawnearlo en un mundo de Minecraft Pero la verdad que no lo conseguí, conseguí sí que sí, sucesos muy parecidos a lo que me ocurrió en el vídeo la semana pasada Pero realmente nada nuevo, así que nada Lo que me puse a hacer fue básicamente buscar por internet, a ver qué encontrar Porque ya sabéis chicos que Google es nuestro amigo y en Google está absolutamente todo, ¿vale? Entonces me puse a buscar por ahí y a pesar de que vi varios vídeos de personas que decían que lo habían visto O incluso alguna prueba en vídeo, incluso en plan que se veía el leak y demás No sé, encontré las pruebas definitivas para demostrar que el leak no solo no existe Sino que es un troleo por parte de los usuarios que se vieron en este vídeo O sea, que imaginaos, vaya, ya no es que no sea real, sino que además es un maldito troleo y nos la hemos tragado doblada Así que tras recopilar, recopilar, bueno, pues he conseguido las siguientes pruebas por las cuales el leak no existe La primera es que como muchos decían, leak es el nuevo Herobrine, no sé qué, no sé cuánto No, link no es el nuevo Herobrine, como muchos usuarios decían Sino que fue un error de Mojang al intentar meter a Notch en nuestros mundos de Minecraft Por lo que parece ser, quería meter a Notch, al personaje de Notch en nuestros mundos de Minecraft Yo que sé cómo, si en una aldea, spawneándolo con un comando Yo no sé cómo, la cosa es que lo quería meter y resulta que mediante un error, pues salió este leak, por así decirlo Otro punto bastante interesante y el cual me gustaría tratar es que la mayoría de los supuestos Y me gustaría recalcar supuestos, porque no sabemos si es real o no Al 100% avistamientos del leak son en servidores Por lo que se deduce que se puede tratar de algún otro jugador extra o de algún plugin Porque madre mía, que no se puede hacer hoy en día o que no se podía hacer en Minecraft 1.5 En un servidor con un par de plugins o incluso sin más otro jugador Porque con otro jugador, con esa skin y un par de plugins, como digo Podemos hacer básicamente lo que queramos Así que este troleo es bastante, bastante factible de ser así Otro motivo por los cuales he deducido que el leak no existe tras investigar e investigar Es que no sé si os acordáis que para spawnear al leak o para que saliesen estas cosas tan extrañas Pues lo que había que hacer era poner una seed Pues bien, la extraña generación de mundos A saber, las seles extrañas, las cruces, las vacas encima del poste de una aldea Cuevas extrañas y demás Son causadas al utilizar esta seed Ya que esta seed por lo visto es una seed bugueada de Minecraft Que por cierto, no sé quién la encontró Pero madre mía, menudos huevos que tenía O sea, increíble de verdad Y bueno, la prueba más importante de todas Por las cuales el leak no aparece O sea, el leak no aparece Y por lo que sabemos que el leak 100% no aparece Es porque el leak no está en los archivos de Minecraft Así que con esto se destruyen todas las oportunidades Todas nuestras esperanzas en que el leak realmente fuese algo real Pero no nos lo habíamos encontrado y no Porque si algo no está en los archivos de Minecraft No puede existir en el juego Así que os invito a buscarlo vosotros si queréis Pero no, el leak no se encuentra dentro de los archivos de Minecraft Así que bueno chicos Nuevamente espero que os haya gustado mucho este vídeo Así que sí que lo apoyáis con un like Pero, pero antes de acabar Para los que hayáis llegado hasta este punto Porque sé que muchos ya lo habréis cerrado el vídeo Me gustaría haceros una pequeña pregunta ¿Os gustaría ver algún misterillo por ahí más de Minecraft por el canal? Si es así, ¿cuál es? Os invito a que me digáis Investiga esta cosa ¿Esto es real? ¿Esto no es real? Así que nada chicos Dejadlo por los comentarios Y nos vemos la semana que viene con más Espero que os suscribáis si es que no lo estabais Y nos vemos en la próxima Adiós